Dímelo Corillo, nos encontramos aquí en un río de Yunque, venimos aquí a Río Grande a entrevistar a Giovanni Morales, que es una persona que conocí limpiando basura en un río, así que vamos a conocer un poquito de su historia. A mitad de entrevista tuvimos problemas con el sonido, el sonido de los micrófonos se cortó casi a mitad, pero nada, espero que disfruten, el contenido está súper buenísimo, hay que aprender mucho de la historia de este joven, así que espero que disfruten y vamos allá. Buenas tardes Corillo, me encuentro aquí con Giovanni Morales, yo últimamente he entrevistado a personas que tienen algún tipo de talento, que cantan, el boxeador fue la última, pero una parte especial es que también yo quiero entrevistar a personas que aporten positivamente a la sociedad y a este hombre, yo lo conocí de una manera súper especial, pero antes de eso, vamos a hablar un poquito con él. ¿Cómo tú estás Giovanni? Cuéntame, estamos aquí en tu casa, en Río Grande. Bienvenido, bienvenida a mi casa. Muchas gracias. Recientemente me mudé para acá para el pueblo de Río Grande, las dos la habían venido, yo también soy nuevo aquí, pero definitivamente disfrutando la naturaleza de nuestros alrededores. Brutal, yo conocí a Giovanni, súper brutal, un día que fui con mis primos y mi hermano a Vega Baja, un río, a Chaico Azul, que va mucha gente, mucha gente lo conoce, y él estaba limpiando la basura solo, o sea, él llegó con bolsos, guantes, mientras todo el mundo estaba disfrutando, él estaba literalmente recogiendo la basura. Mis primos y yo también amamos mucho la naturaleza, o le preguntamos, mira, tienes más bolsos, más guantes, saco del carro, nos dio a todo el mundo, y estuvimos un buen rato recogiendo basura, sacamos un par de bolsos, y fue una experiencia brutal, porque aparte como que lo conocimos, súper afeo, vacilamos con él, nos contó de dónde nació todo, y tiempo después que yo empecé mi proyecto, fue de las primeras personas en que yo pensé, porque vuelvo y digo, yo quiero traer personas que estén aportando positiva ante la sociedad, y para mí, como que alguien que se preocupe tanto por la naturaleza, es digno de admirar. ¿Cómo fue tu infancia? Porque esto tiene que empezar más de cuando uno es chiquito, todas las influencias que uno tiene en la vida. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Dónde nació ese amor por la naturaleza? Cuéntame un poquito de eso. Pues totalmente de acuerdo. Así mismo es, yo soy original de Cupey, y Cupey es, a mí me gusta pensar, que es lo poquito que le queda de campo al área metro. Full. Yo siempre he pensado que Puerto Rico debería ser una reserva natural completa, porque es hermoso de punta a punta, y es, lo cubre, ¿verdad?, nuestra madre naturaleza, que nos da los grandes lugares, las grandes playas, montes, sitios especiales. Para mí fue un cambio radical mudarme de San Juan para Río Grande, pero sí tenía eso por dentro, ya desde mi vida en Cupey, de mi niñez en Cupey, yo crecí con animales, yo crecí con naturaleza a mi alrededor, con muchas mascotas, de todo tipo, tú sabes, patitos, tenía pollitos, tenía perros, gatos, incluso hubo hasta vacas, de todo tipo, tú sabes. Sí, que uno poco a poco le va cogiendo el amor a todo lo que uno tiene alrededor, y más cuando uno es chiquito, que uno es como una esponja, uno va recopilando todo lo que hay en nuestro alrededor, y por eso te pregunto que, como que, ¿cómo fue tu infancia? Porque eso es una base bien sólida de lo que va a hacer uno como ser humano, y como que está brutal, vuelvo y digo, lo que tú haces, y como que, hermano, eso tiene que salir de algún lado brutal, y que, pues, qué bueno que tuviste esa infancia, yo también, como que mi infancia fue así en la naturaleza, me crié en ríos con mis primos, en bosques, ahora mismo mis primos todos, o son agricultores, o son como yo, yo tengo otro primo que es fotógrafo, y lo más que le gusta es tirar fotos a paisajes, a sitios que haya mucha naturaleza, así que eso está súper brutal. ¿Cómo se siente vivir? Tú estás aquí, al lado del yunque, o sea, esto está brutal, la vista, nosotros venimos por ahí, tú mismo me dijiste cuando yo he venido para acá que quedaba súper cerca del yunque, eso tiene que estar brutal. Veo el yunque desde la ventana de mi cocina, o sea, que nunca fregar ha sido tan divertido. No, obligado. Definitivamente. Definitivamente. Te trae, uno respira otro aire, respiras otro aire que no es el que se respira en Santurce, por supuesto, ni en Cupey, porque ya, pues, como les dije, ya Cupey es lo poquito que queda de campo del área metro, pero cada vez queda menos, lamentablemente, y entonces acá, pues, se respira un aire diferente, se bebe un agua más limpia y se siente, se siente la naturaleza a tu alrededor, se sienten los pajaritos todos los días por la mañana, en vez de, ¿verdad?, el vecino saliendo, las bocinas del tapón, de la luz de abajo, de más abajo, que esa era mi atmósfera, mi background noise, ¿verdad?, como quien dice. Yo, yo ahora mismo vivo en toda alta, es que es parte de campo, pero no es tanto como en donde yo vivía y vive toda mi familia en Corozal, y cuando yo voy a casa de mi abuela, yo siento exactamente eso mismo, como que yo salgo y yo respiro el aire natural y tanta tranquilidad, el frío de la montaña, y es súper brutal, sobre ese cambio de Cupey para acá, para mí, te vino bien, es como que uno vive mil veces más tranquilo de lo que vivía normalmente, y está brutal. ¿Qué tú estudiaste? Porque ahora mismo veo que tienes ese amor por la naturaleza, tienes un proyecto, que no es un proyecto oficial, pero para mí eso es un proyecto de vida súper brutal, lo que hace de recoger las playas y los ríos y ayudar a los deambulantes. Entonces, ¿qué tú estudiaste? A ver si tienes como que alguna conexión o algo con lo que tú haces hoy en día. De hecho que sí, pienso que sí. Yo me gradué de la Escuela de Turismo de la Universidad del Este, que ahora tiene otro nombre, pero en aquel tiempo era la Universidad del Este, y me gradué de Planificación de Eventos y Convenciones, que pertenece a la rama de Hospitalidad y Turismo. Siempre trabajé en ese campo, tuve 20 años trabajando en el campo de Hospitalidad y Turismo, en todo tipo de posiciones, en todo tipo de restaurantes, para ser específicos, restaurantes y hoteles. Franquicias, negocios independientes, de todo. Y pues siempre me daba, me enorgullece poner adelante nuestros lugares, nuestros paisajes, nuestra comida, nuestra cultura en general. Siempre me he sentido que es una responsabilidad de cada puertorriqueño. Full. En tu área de trabajo, siempre vas a poder hacerlo en tu área de trabajo, seas o no seas del área de turismo, con tus amistades. Lo malo que pienso yo, que es que te pregunten de tu lugar de origen y tú no sepas. Es horrible. Literal, literalmente. Y también está el caso de lo que es la vergüenza ajena, que voy por ahí a estos lugares y los veo llenos de basura. Entonces, pues ahí entra el dilema de que no puedo, no puedo, no puedo pasarle por el lado todos los días. No puedo pasarle por el lado todos los días. Y Paco no me ha acompañado de visitas que quieren ver. Lo que yo les prometí es un paisaje hermoso. Un bochorno. Que lo es. Y está decorado con basura. Y digo decorado con basura porque ya la gente no tiene ni conciencia de, ya ni la tiran, ahora la ponen. Yo te voy a contar una experiencia que tuve hace poco, con el primo amigo que mencioné hace poco, que también es fotógrafo. Nosotros fuimos con otro compañero de él, con su cámara. Estábamos haciendo contenido y fuimos, él quería ir a un sitio abandonado. No recuerdo bien qué era lo que él quería llegar. Pero cuando llegamos al sitio, como que la entrada estaba tapada con basura. Pero nosotros pensamos que era más, como que tú sabes, como que taparon la entrada para que la gente no pasara. Pero él tiene un drum. Entonces cuando él subió el drum, nos dimos cuenta que no era que taparon la entrada con eso, era que estaba todo eso hasta la parte de atrás llena de basura, que no había manera de entrar. Y eso a nosotros nos puso tan en la mala porque fue como que, hermano, ¿qué es esto? ¿Me entiendes? Literalmente es en la principal de la carretera, ¿me entiendes? Y eso estaba inundado de basura y yo decía, como que como la gente es capaz de tirar cosas y tan grandes. Porque hay gente que tira un sorbetito, que igual, un sorbeto contamina demasiado y es demasiado dañino. Pero no era ni un sorbetito, eran cosas grandes, bolsos. Y uno se pone a pensar como que, ¿qué le pasa a la gente por la cabeza? Pero, ya que mencionaste lo de la basura y todo, para eso es que yo te traje, o sea, yo quería hacer en tu entrevista. ¿Cómo nació ese proyecto tuyo de vida, o el video de vida? Porque como oficial, o sea, ese proyecto de vida tan especial, ¿qué fue lo que te motivó en sí? Porque, hermano, tiene que haber algo bien grande que te haya movido a hacer lo que tú haces hoy en día, que todo el mundo debería hacer. Bueno, mira, qué muy buena la pregunta y gracias por hacérmela, porque me sirve de desahogo hablar de este tipo de cosas. En el 2019, yo tuve una pérdida en la familia, perdí a mi mamá, en un mal practice, en una operación que se supone que fuera ambulatoria. Entonces, ella se fue a poner un mal capazo y nunca salió de la operación. Esto sucede cuando yo estoy trabajando en los Estados Unidos por seis meses. Así que yo, los últimos seis meses de vida de mi mamá, yo no los pasé con ella. Yo llegué a Puerto Rico y mi mamá ya había fallecido. Entonces, ella fallece de lo que ellos catalogan como congestive heart failure. Y eso todavía está bajo investigación. Yo, junto a mis hermanos, pues estamos haciendo investigaciones y demandamos, y estamos haciendo la gestión adecuada, ¿verdad? Que mi mamá, antes de morir, pidió que se rebuscara todo bien y que todo se hiciera bien. Asegurarnos que todo se hizo bien. Pues estamos en ese proceso. Pero esto a mí me abrió los ojos a otra vida completamente diferente. Pasa esto en octubre. Empiezan los temblores. En enero. Después viene la pandemia. Todo esto está pasando. Acuérdate que la pérdida de un familiar así de cercano es difícil en cualquier día. Cuando tú te tienes que acostumbrar a eso. La primera vez que yo me iba para Estados Unidos, cuando mi mamá fallece, la primera vez que yo estaba por allá afuera, que estaba pasando por cambio, llego a recibir esa noticia. Empiezan los temblores. Empieza la pandemia. Se complicó el panorama. Sí, una cosa detrás de otra. Y en ese encierro me da oportunidad a pensar, a reinventarme, a reanalizar mi vida. Porque la industria a la cual yo pertenezco, pues con la pandemia se cayó. Especialmente aquí en Puerto Rico, lo que es alimento y bebida, los meseros están sin trabajo. Muchos de ellos están, los negocios están operando con mucho menos personal. Y pues, ya no hay... Sí, que sí, están dando empleos a un poquito de horas, a poquito de empleados. Esos 20 años que yo tuve de una vida sustentable en ese campo ya no existe. Aquí en Puerto Rico ahora mismo no es real. Y entonces, pues, tuve que ponerme a pensar en otras cosas. Y dentro de mi sufrimiento con la pérdida de mi mamá y demás, mi mamá siempre fue una persona dada. Ella lo que le gustaba era ayudar a la gente. Ella siempre estuvo ahí cuando yo la necesité. Y todo el mundo iba a pedirle consejos a una persona que siempre estaba para servir. Y yo creo que yo llevo eso por dentro. Siempre ella nos decía, cuando nos enfermábamos algo, yo me acuerdo de niños, ella nos llevaba en el carro y bajaba las ventanas. Y nos decía, respiren ese aire, que el aire de más siempre les viene súper bien. Y los ayuda a estar más saludables. Son cosas que, son gotitas y granitos que puso mi mamá en nuestras vidas. Y digo nuestras vidas porque las de mis hermanos también. Pero en mí, pues, este momento me transportó a ese tipo de cosas, a las memorias de mi mamá, a mis bases, mis fundamentos, mis principios. Y entonces, pues ahí, pues empiezo a hacer, con mi tiempo libre, a salir y a, buscando sitios vacíos para poder disfrutar al aire libre en la pandemia porque no quería estar en las aglomeraciones de personas. Ni se podía tampoco. Los guardias estaban... Y todas aquellas cosas que eran mucho más estrictas en aquel momento. Y, pues, empecé a buscar... Un día salí de casa y me recuerdo que en la misma entrada de la casa me paré y dije, ¿a dónde voy? Y prendí el Facebook. Abrí el Facebook y salió una noticia de Vega Baja. De la basura, como la dejaron tirada en el piso el día anterior o el fin de semana. No me acuerdo qué fin de semana fue. Que hubo mucho, me parece que con el encierro la gente se fue a los ríos. Sí, a los ríos. Y demás, donde la orden ejecutiva es menos efectiva. No es que es menos efectiva, es que los guardias no se van a meter para allá. No lleguen hasta allí. Lo sé. Y entonces, pues, vi esa noticia y dije, pues, déjame ponerlo en el GPS a ver si me queda muy lejos. Porque no era ni muy temprano. Yo dije, déjame coger un poco de aire. Era como las dos de la... Como las una de la tarde o las dos de la tarde de haber sido. Y el GPS me dijo media hora y yo dije, pues, vamos para allá. Y me tiré de San Juan a Vegabaja, de mi casa en San Juan, allá en Santurce, que yo estaba residiendo en ese momento, hasta Vegabaja, hasta ese río que yo nunca había ido, que se llama Charco Frío. Y entonces allí me... Llegó la caminata, de eso hay que bajar un caminito como una cuesta y pasarle unos recovecos. Y cuando yo llego allí, la basura era abarrotadora. Era una cosa que yo decía, pero... Frustrante, frustrante. Yo nunca había visto tanta basura y tanta gente cómodamente pasándole por el lado sin hacer nada. O sea, pero... Yo había visto basura, pero es que la cantidad de basura que había ahí ese día era impresionante. Yo me acuerdo que había alcantarillas que no tenían la parrilla. Y estaba ahí lleno. Y tiraba la basura ahí. O sea, el ducto del agua... Como si fuera un zafatón. Completamente, pero una cosa que... Una desconsideración con todo. Con la humanidad, con el prójimo, con la naturaleza, con todo. Hasta con la gente que... Tú vienes y tú no quieres anguir encima de la basura. Literalmente. Entonces, pues yo hice ese primer viaje exploratorio, ¿verdad? Y vi la basura. Entonces decidí regresar a mi carro porque estaba molesto. Y siempre ando con un saco en el carro. Y ese día saqué el saco, saqué mi Grabber, que es un palito que yo tengo para recoger basura. Y me puse a recoger basura. Traté de recoger lo más que pude allá en el río. No me metí arriba o adentro, por supuesto. Pero recogí los alrededores que rápido noté que allá abajo todo el mundo me empezó a ayudar. Porque la gente coge vergüenza, tú sabes. Uno limpia el frente de alguien. Eso es un truquito que les voy a dar. Siempre que quieren aportar a algo, limpia el frente de la gente. La gente se avergüenza y te ayuda. Literal. Mucha de esta gente no tiraron la basura que estás viendo, pero tienen conciencia o ven a otra persona. Lo que quieren es ver a otra persona haciéndolo para no ser los únicos. Es la motivación también. O las ganas. Como la vez que te conocí incluso, nosotros estábamos allí y nosotros fuimos un corillo de primo. Y como que llegamos, estaba basura. Pero nos metimos arriba y ya, como tú dices, como que no tomamos acción nosotros mismos. Y al verte a ti, como que llegar con los bolsos y todo, fue como que, man, estás solo. Y nosotros tomamos un corillo, ¿me entiendes? Sí. Y nosotros como que no tuvimos ni la iniciativa. So, por eso fue que a nosotros nos movió y fue como que rápido. Mira, tú tienes bolso, aguanta, vamos allá. Y éramos un corillito grande. So, eso fue brutal porque en menos nada. Nosotros cogimos eso y lo limpiamos bien brutal. Y yo me sentí hasta bien, mano. Fue brutal después, yo con permiso tuyo, los videos que tú me enviaste los subí a las redes. O sea, mucha gente los compartió porque, como estábamos diciendo, eso fue, esa semana, eso fue como un trending de ese río en sí. Había mucha basura, las noticias mismas lo estaban poniendo, como que demasiado. No eran, como que tuve un par de latas por ahí, era exageradamente mucha basura. So, mano, yo me sentía, confía que después de eso yo me sentí súper bien un montón de días. O sea, hasta que después, yo creo que la semana entrante, como que vi que subieron de nuevo, que había un montón de basura más de nuevo. Sí, inmediatamente. Mano, la gente, o sea, estamos viendo que lo acabamos de limpiar y no fuimos nosotros nada más. Semanas después vi que fue otro corillo también, que llevaron guacuac grandes, se llevaron montones de bolsas de basura de nuevo. Y yo, ¿cómo? Es que eso que tú dices es bien importante. Yo creo que hay que recalcar que hay una tendencia a normalizar los comportamientos que están mal. Y lo estamos viendo, lo estamos viendo no solamente con la basura, lo estamos viendo con tener relaciones extramaritales normal, tener más de una relación, tratar a tu pareja como irrespetuosamente, normal. Normal. Ah, pues es normal, tú sabes, todo es normal. No, no todo es normal. Tú sabes un comportamiento, me voy a interrumpirte, pero un comportamiento que yo veo bien tonto en las redes sociales, como que, ah, mi tóxica favorita, ah, mi tóxico favorito. Es como que la gente normaliza un tonto en ser tóxico y es como que, ¿en qué tú le encuentras lo lindo, lo atractivo a ser tóxico? Y se lo ponen de contacto y todo en el teléfono, como bien orgulloso. Y yo, como que, hermano, yo creo que con todo esto que ahora mismo acabamos de pasar una escena súper fuerte en Puerto Rico, muchas muertes de mujeres, yo siento que eso es algo que, hermano, hay que tratar de cortar de raíz. Porque la gente dice, ah, no, que eso no tiene nada que ver. Bueno, todo tiene que ver, incluso la música. La gente dice, no, que la música se escucha, eso no tiene que ver, que los artistas no tienen que ver. Está bien, no es culpa de que los artistas sumen una música normal, o sea, con ese tipo de contenido. Y a la gente se le pega, porque ellos lo que buscan es dinero. A la hora de verle a los cantantes del género urbano ahora mismo, en su mayoría, ellos no están buscando impactar positivamente a la sociedad, ellos están buscando hacer dinero. Como que ellos, tú le puedes decir mil veces, mira, cambia la letra, porque está afectando a la sociedad y no lo van a hacer. Porque es un negocio. Ellos son de oportunidad, en el momento que hay una oportunidad de usar su voz para apoyar a las causas, pues ahí son los más dispuestos. Pero en su diario vivir hacen canciones que muchas veces no son... Afectan. Y lo más brutal es que ahora mismo, como que ese medio, antes la música explícita como que se limitaba mucho a los niños chiquitos, sí se escuchaba y qué sé yo, pero no era tanto. Ahora mismo, los artistas favoritos de los nenos pequeños son Babson y Anuel. Y yo escucho esa música, o sea, yo no lo niego. Pero como que los padres, como, o sea, responsablemente, yo siento que deben cortar esa raíz, como que, hermano, vamos a educarlos bien. Y si vamos a dejar que los escuchen, hay que educarlos de la manera en que no apliquen eso en su diario vivir, hay que saber cómo vivir todo, porque, hermano, de verdad lo que se está viendo en la sociedad es fatal. Sí, tienen que... En cuestión de todo. Tienen que explicarles que, por ejemplo, en el caso del más famoso ahora mismo, el Bad Bunny, el Bad Bunny es un personaje. El Bad Bunny seguramente no es ni la mitad de extrovertido de lo que es en su vida real, como lo es en la tarima. Exacto. O en esos videos. Él no se viste así en su casa, tú sabes. Él viste así para salir, para mantener esa persona que él creó que es el Bad Bunny, ¿no? Pero él es Benito, realmente. Exacto. Tú sabes. Y entonces hay que saber explicarle a esos niños y a esas generaciones dónde tirar esa línea. Es muy importante. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Entonces, vuelvo y digo, porque es que todo empieza desde ahí. Desde que uno es chiquita, entonces ahora mismo, si tú no educas a tu hijo para que recicle, desde pequeño, pues cuando grande, a menos que sea una persona súper abierta, qué sé yo, que por propia cuenta como que vamos a ponernos a proteger el ambiente, pero si tú no crees en esa base, es bien poco probable que cuando tu hijo sea grande vaya a ser una persona que aporte positivamente a la sociedad, ¿me entiendes? Y es como que, hermano, hay que darle demasiado duro a eso. En la escuela, a los mismos maestros, es como que yo mismo que crecí en la escuela pública, hermano, hay muchos maestros que no les importa real, real, como que el comportamiento de los estudiantes y las cosas que están pasando. Y es como que, es la casa y la escuela, porque esas son las dos fuentes de aprendizaje más grandes que uno tiene en sus primeros 12 años de vida. Así es. Bueno, excluyendo la más importante que es el hogar, que ya lo estamos hablando. Exacto. Entonces, es como que, yo siento que en algún lugar se está fallando demasiado, porque lo que se ve en cuestión a la actitud de las personas, lo poco que le preocupa el medio ambiente, lo poco que le preocupa las situaciones grandes que están pasando en el país, lo poco que le interesa la política, incluso porque aunque a uno no le guste directamente la política, uno tiene que saber de la política, uno tiene que entender muchas cosas que pasan. Y como que, yo estoy viendo que estamos en una era muy ignorante en esos temas. Y eso se está notando en la calle, en todos lados que tú te paras, y es bien frustrante. Y yo siento que hay que llevar más ese mensaje de, hermano, hay que cuidarlo de nosotros. O sea, como tú mismo estabas diciendo, que vergüenza, que te han que venir turistas, que ven a Puerto Rico en fotos, porque verlo de frente a otra cosa, que lleguen aquí, la basura, hermano, todas las cosas que hay en la calle por ahí, los asesinatos. Oye, tú vas a otras islas y no ves, yo vengo, yo trabajo en una isla en Massachusetts que se llama Nantucket, y ahí no ves, tú no ves ni un poquito de basura en ningún lado. Tú vas a Nueva York y no ves basura en la ciudad, tú vas a muchos sitios y no ves basura en la ciudad. Es aquí que la quieren tirar. Literalmente. Aquí que la quieren tirar y que no aprendemos, que no hay cultura de mejorar comportamientos que estuvieron mal todo este tiempo. O sea, que una vida estuvieron mal. Por ejemplo, los productos de un solo uso es importantísimo, que se enseñan a los niños cómo utilizarlo. Porque, oye, solamente tú comprar todas las semanas un paquete de utensilios plásticos o de platos plásticos o de bolsas plásticas y no rehusas. O sea, eso es lo que está mal. Que el comportamiento de raíz está mal. Se aprendió mal, se enseñó mal. Hay que desaprender y volver a educar. Literalmente. Bueno, ahora mismo que estamos hablando de eso, o sea, de los sitios que tú has ido a recoger basura y eso, sé que aparte de río has ido a playas. Mencióname como que varios de los sitios que has ido y en dónde has ido más como que te ha impactado en el nivel de cuánta basura hay. Guau, tremenda pregunta. Por un momento dado estuve siguiendo las noticias para entonces así poder atacar directamente los problemas. Pero me di cuenta que noticias que llegan, que se viralizan de basura, mayormente son atendidas, vamos a decirle, en su mayoría son atendidas por alguna organización que está pendiente a esas noticias. Así que una persona sola como yo, quizá para yo ganarles allí y llegar primero, va a ser más difícil, ¿verdad? Porque yo no cuento con la maquinaria ni nada por el estilo. Yo solamente soy uno solo, me tiro con quien quiera ir, si quieren ir, si no quieren ir, no vayan. Yo voy solito, yo voy con un propósito a recoger todo lo que me quepa en un saco. Porque es una contribución, ¿no? Es una contribución que yo hago. Y la he hecho, ahora que mencionas los lugares que lo he hecho, pues sí, lo he hecho por toda la isla. Lo he hecho en el área oeste. Me encanta Guadilla, me encanta Mayagüe, me encanta Cabo Rojo, me encanta Isabela, Rincón. Y pues me doy la vuelta, me llevo mi bolsita. Oye, yo no voy solamente con ese propósito. Yo disfruto de la playa, disfruto de la comida, disfruto de los paisajes. Pero yo me llevo mi bolsita y me llevo la basura, la que llevo y la que me encuentro. Ahora mismo, yo no sé si estoy hablando así por hablar, pero para la área oeste yo encuentro que hay menos contaminación en cuestión a las playas y todo eso. Me estoy equivocando, o sea, en lo que tú has notado. Porque eso desde mi punto de vista, obviamente yo no transito mucho para la área oeste, de vez en cuando me tiro una vueltita. Pero, ¿cómo tú lo has notado? Definitivamente hay un factor numérico aquí en el área metro. Hay millones de personas, hay un montón de gente en el área metro. Y también observando los balnearios. Los balnearios suelen ser los más sucios, donde sea, de cualquier pueblo. El balneario es donde se aglomera la mayor cantidad de la gente y es donde se queda lamentablemente la mayor cantidad de basura. Pero, como bien señalamos ahorita, ríos populares, playas populares que no son balnearios, también sufren del mismo mal. Hay muchas páginas que se dedican a reseñar lugares espectaculares de Puerto Rico. Entonces, las personas están pendientes a dónde están estos lugares y allí llevan toda su basura a dejarla allí. Bueno, eso he notado mucho. Y es bien frustrante porque ahora mismo tenemos muchas páginas y muchas personas que están como que reseñando lo brutal que es Puerto Rico. Y como que es malo porque le tiran la mala a ellos cuando ellos muestran un sitio bueno para que la gente vaya. Porque la gente va y lo daña. Pero, hermano, ese es su trabajo al final del día y ellos no lo están haciendo con esa intención. Obviamente, pues, no tienen culpa que después venga un corillo y deje eso. Es como el, ¿cómo es que se llama lo que hay en Vega Baja? Que es como el manantial de Vega Baja. Que ahora le pusieron hasta una chorrera y todo ahí. O sea, que eso es como que, hermano, cuál es la necesidad, ¿me entiendes? Y fue después de un post que hicieron reseñándolo y qué sé yo y le cayeron encima a la página, ¿me entiendes? Y como que yo, hermano, ¿por qué a ellos? Pues al final del día ellos hicieron su trabajo. El mismo trabajo que hace cualquier persona con su cámara y va por ahí, tiramos fotos aquí, lo subimos porque el sitio está brutal. Más personas merecen conocerlo. Pero está brutal que hay veces que uno diga, ya, hermano, pues no pongas dónde es el lugar porque si no va a llegar mucha gente. ¿A qué precio? Y es frustrante, hermano, ¿me entiendes? Porque es como que yo quisiera, vengan todos, un spot aquí, este sitio está brutal. Y como que tener miedo a que vengan a dañarlo. ¿A qué precio? Es un precio muy alto para pagar porque en caso de los turistas ellos se van o no se quedan aquí con la basura. Y en el caso de los locales, pues, hermano, esa basura que termina en los ríos, adivina dónde termina, termina saliendo el luxiviado por la pluma de tu casa, tú sabes. Esas son cosas que terminan uno comiendo, se ingiriendo, que afectan las frutas, todo el entorno. Tú sabes, no hay nada bueno sobre eso, en lo menos mínimo. No, no, de verdad que sí. Hermanos, para, pues, ir más o menos cerrando, yo quiero que tú dices un mensaje, como que a... No es solamente la juventud, porque hoy en día estamos viendo que no es la juventud nada más, porque siempre señalan a la juventud. A todo lo que pasamos en Puerto Rico, señalan a la juventud. Pero yo he notado mucho que la mayoría de personas que incluso más contaminados son gente adulta allá y con su familia, que en vez de de mera yo estoy viviendo con mi hijo, con él a la playa, que es lo que yo quiero mostrarle a un hijo. Bueno, somos gente responsable, vamos a llevarnos toda la basura que usamos. Todo lo contrario. Una de las cosas que más encuentro especialmente en San Juan son pañales, precisamente. Así que empiezan a darle el ejemplo de recién nacido, porque el niño no sabe ni dónde está. Ya sabe lo que es tirar un pato por la ventana. Literal, eso es lo primero que le enseño. Pues mira, mensaje que le puedo enviar a todo el mundo sin discrimen de edad, porque aquí todo el mundo tiene que ponerle su parte. Aprovecha que lo que tienes cuando lo tienes, porque cuando lo pierdes, lo pierdes para siempre. Eso no vuelve. La naturaleza, la madre de la naturaleza se regenera, pero ¿cuánto más abuso aguantará? Nosotros somos muchos y estamos todos, muchos haciendo las cosas mal, pocos haciendo las cosas bien. Hay que aprender a utilizar cosas de un solo uso. Pueden seguirme a mí por mis páginas de mis redes sociales, Giovanni Morales, que yo tengo, a cada rato me paso subiendo productos de un solo uso. Que no sean de un solo uso, que lo puedan utilizar más de una vez, que sean menos dañinos para el ambiente, como lo son las bolsas que son biodegradables. Los cepillos de dientes de bambú o de madera, ese tipo de cosas. El vasito, el termo este que enfría ahora, que todo el mundo debería tener uno para no seguir usando vasos de plástico. Cuando vas a tu barra preferida, llévate tu vasito, el bartender te lo sirve ahí felizmente. A veces es que yo he notado, que a veces hasta se lo tripean, a la gente que va con un vasito así ya a los sitios, y es como que, ¿qué te estás haciendo por aportar algo a la sociedad? Mira que, ay, que fino, ay, ahora el vasito. Hermano, pues sí, está aportando, aunque hay muchas personas que no lo hacen conscientemente, lo están haciendo, ¿me entiendes? Te aseguro algo. Y es un movimiento bueno. Tú tratas bien a la naturaleza y la vida te va a ir bien. Todo va a salir bien. La madre de la naturaleza es la que te mantiene a ti en balance. Tú tienes una relación balanceada con la naturaleza y tu vida también se mantiene balanceada. Ah, eso es súper brutal, hermano. Yo te lo digo de corazón que me quiero comprometer a mover más en mi página ese movimiento que estás haciendo, que si podemos cuadrar un par de fechas, aunque sea una vez al mes o algo así, y hacer un súper corillo, promocionarlo bien en la red de nosotros y ponernos para eso, porque me gusta demasiado el proyecto. Por eso te tengo, o sea, hice entrevistas, vine para Río Grande, me hablaste de que estabas viviendo en un sitio nuevo con mucha más naturaleza y qué sé yo. Y quería darme la vuelta para acá. Me dijiste que era acerca de Junque, eso está brutal. Y me quiero comprometer, de verdad, con este proyecto tuyo de vida. Porque me gusta demasiado, me motiva demasiado y siento que es algo que va a aportar demasiado a la sociedad. Así que yo, de verdad, lo digo aquí, publicamente en mi entrevista, como que me voy a comprometer a hacerlo mensual. Podemos hacerlo mensual. Oye, ya yo lo hago cada vez que voy. Aquí, ¿qué Boricua te dice que va a la playa y no es mensual? Por lo menos una vez. Oye, una vez que tú vayas a la playa, a donde sea que vayas, llévate tu bolsita. Llévate tu bolsita. No hay que hacerlo siempre. Y no hay que tampoco poner la carpa y llamar a 300 personas y hacer el súper anuncio. Todo el mundo, ahora mismo, ponga su bolsita en el baúl y busque su grabber en Walgreens. 15 dólares creo que cuestan. Compras más de uno, te lo llevas. Y, oye, así no te tienes ni que doblar, lo echas, recoge tu alrededor, no tienes que irte de playa abajo. Recoge tu alrededor y haces un cambio. Torillo, ya lo están viendo. Estamos súper contentos con esto. A mí me gustó demasiado esa entrevista porque, por el video, yo estoy enfatizando en los talentos, pero me gusta esta gente que aporta demasiado sociedad y que la gente no los conoce. No saben qué hacen. Solamente la gente sabe, las personas que van con los medios, con muchas cámaras, a grabar todo lo que hacen. Y como que hayan personas que pasen desapercibidos por ahí y que están aportando así de brutal, pues me llena mucho. Así que nada, Torillo, nos vamos a poner para esa. Voy a estar anunciando en las redes, vamos a hacer corillitos para entonces estar ayudando al pana, ya sea en río o playa. Estaremos avisando, pero me voy a comprometer con él. Así que nada, acuérdense de suscribirse a mi canal de YouTube, Metanoía PR. En mis redes sociales también me siguen como Metanoía PR. Y a ti te siguen en tus redes como... Giovanni Morales. Y en Instagram como Giovatine Insta. Como Giovatine Insta. Así que ya saben, Corillo, lo siguen en sus redes también y seguimos activos. Gracias por seguirnos, gracias por suscribirse a mi canal y vamos a seguir con mucho más contenido. Así que gracias a ustedes por el apoyo.